¿Puede el Poder Judicial presentar una demanda de inconstitucionalidad de normas? La pregunta viene a colación de la Reforma Constitucional desarrollada en el año 2017, donde a los siete titulares que había establecido la Constitución en su texto original para que tengan legitimidad para obrar activa y presentar una demanda de inconstitucionalidad se sumó al titular del Poder Judicial, esto es, al Presidente de la República, al 25% del número legal de congresistas, al Fiscal de la Nación, al Defensor del Pueblo, a los gobiernos locales y regionales, a los colegios profesionales en materia de su especialidad y a los 5.000 ciudadanos se le sumó el Presidente del Poder Judicial con aprobación de su sala plena. Entonces, cuando la pregunta señala ¿Puede? a la luz de esta modificatoria constitucional, la respuesta sería afirmativa. A la luz de una mirada absolutamente constitucional, la respuesta sería negativa. No debe, porque en primer lugar el proceso de inconstitucionalidad es de la acción más restringida posible. ¿Por qué? Porque se presume la constitucionalidad de una norma. Tan es así que muchas veces se han aprobado normas que son notoriamente inconstitucionales, groseramente viciadas y, sin embargo, se presume su constitucionalidad hasta que el Tribunal Constitucional declare lo contrario. Entonces, la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad y también evitar los excesos debe ser reducida. Entonces, ¿por qué no puede hacerlo o por qué no debería hacerlo el Poder Judicial? Porque ya el Poder Judicial tiene su propio control de constitucionalidad, que es el llamado control difuso. El Poder Judicial ya controla la inconstitucionalidad de las normas en cada caso en concreto, en su labor diaria, en su labor cotidiana. No puede ser titular y cuestionar una norma legal en abstracto, porque por último hay otra razón. La teoría, el principio de separación de poderes. Esto es, si el Poder Judicial es capaz de cuestionar una norma dada por el Ejecutivo o el Legislativo, estaríamos abriendo la puerta para que en algún momento los poderes políticos, los poderes mayoritarios, también puedan cuestionar una decisión del Poder Judicial e incumplirla. Entonces, nuevamente, ¿puede el Poder Judicial presentar una demanda de inconstitucionalidad en las normas? Según la reforma constitucional, sí. Pero estamos ante una reforma constitucional inconstitucional. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ya tiene el control difuso y con esta modificatoria rompería el principio de separación de poderes. Aguardo, les puedo ayudar en algo. Muchísimas gracias. Permiso.